No Sí papi, yo te ayudo a limpiar el auto, así terminaremos más rápido Deja eso, Liz Oiga, ¿usted es sordo? Ya le dije que no Niña, y seguro hay más personas por esa misma situación Es una pena, sí, pero la situación de ese hombre y su hija no es culpa tuya, mi hija Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.